Hola de nuevo, bienvenidos un día más a mi cocina, mi nombre es Jessica Vegas y lo que hago es demostrar como con Thermomix la cocina es más fácil, más sana y mucho más económica Hoy voy a hacer una ensalada de patata con naranja, ¿vale? A continuación os voy a mostrar como se puede hacer una ensalada súper diferente y súper rica Para la ensalada vamos a necesitar 4 huevos, 1 kilo de patatas aproximadamente Aceite de oliva virgen extra, maíz cocido, atún, naranjas washingtonas, un poquito de pimienta, un poquito de sal y vinagre Pues lo primero que vamos a hacer es pelar las patatas con nuestro maravilloso pelador Las vamos a ir poniendo en nuestro recipiente Varoma Y ahora cuando ya las tengamos todas las vamos a lavar bajo el grifo Usaremos modo colador nuestro Varoma y la trocearemos Aproximadamente en trocitos de 2x2 Vamos a colocar la mariposa debajo de la patata para favorecer la subida de vapor y que se cocine estupendamente Dentro de nuestro cestillo vamos a poner 4 huevos fríos de la nevera Lo colocaremos dentro de vaso y añadiremos medio litro de agua Programamos la báscula, le ponemos el agua Y ya cuando tengamos nuestra agua colocamos la tapadera, el recipiente Varoma y lo vamos a programar 25 minutos Temperatura Varoma y velocidad 4 Mientras que se cocinan las patatas y los huevos voy con un cuchillo de punta fina a pelar las naranjas Una vez que estén peladas las vamos a cortar en trozos de 2 centímetros Podéis utilizar una tabla o cortarlo con un cuchillo de sierra a mano como voy a hacer yo Ya dependiendo de la maña que tengamos cada uno Todos estos cuchillos podéis conseguirlo en la plataforma de Thermomix O me mandáis un privado y os digo cómo conseguirlo Cebolla la vamos a pelar y la vamos a cortar en juliana Se me ha olvidado antes los ingredientes deciros que vamos a utilizar cebolla Pero bueno, os lo digo ahora, no importa La cortamos en juliana, lo vamos removiendo, le añadimos el maíz y el atún Y lo vamos a mover con nuestra espátula Así que adelantamos trabajo para cuando todo esté listo Pasado el tiempo, retiramos el recipiente Varoma Con la muesca de la espátula extraemos el cuchillo y bocamos los huevos en agua con hielo Verificamos que las patatas están cocidas y las dejamos enfriar Mientras tanto vamos a pelar los huevos Como veis se pela muy fácil ya que al meterlos en agua con hielo Hemos cortado la cocción Así se desprende la cáscara de la piel del huevo y es mucho más fácil pelarlo No hay que hacer apenas esfuerzo Una vez que ya lo tengamos pelado lo vamos a cortar en cuartos a lo largo Esto también depende de los gustos de cada uno, así es como lo hago en casa Lo mezclo, espero a que las patatas te frían Como me ha sobrado bastante voy a hacer dos Uno para casa y otro para enviar a un familiar Volcamos las patatas, los movemos y ahora vamos a pasar a aliñarlo Con pimienta, con sal, con vinagre y con aceite de oliva Las cantidades también dependerán de vuestros gustos, ¿de acuerdo? Otro ingrediente que se me ha olvidado deciros antes Que también le añado a este tipo de ensalada es la aceituna Podéis elegir la que queráis, ¿vale? En este caso es rellena Y listo, ya tenemos nuestra ensalada Muchas gracias por estar un día más conmigo La próxima más y mejor Y no olvides que puedes obtener tu Thermomix gratis Si a mí me cambió la vida, ¿por qué a ti no? Consúltame si quieres conseguir la tuya gratis Gracias por estar ahí